Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos nocturna. Bueno, nos da tos de vez en cuando. De hecho, toser puede ser útil en algunos casos, ya que libra a nuestros pulmones de irritantes o de excesiva mucosidad. Toser también puede ayudar a eliminar los gérmenes de los pulmones y evitar una infección. Sin embargo, cuando aparece la tos durante la noche, pues no deja dormir, ¿no? Interrumpe el sueño. Impide que una persona pueda descansar bien. Pero, mientras la razón esté ahí subsistiendo, pues la tos va a estar ahí también, molestando. Afortunadamente, ¿no? Hay varias maneras de aliviar la tos durante la noche. Algunos tratamientos con plantas, con suplementos. Algunos cambios en el estilo de vida, también. Es importante, ¿no? Iniciar algunos cambios que sean positivos para la salud, sobre todo para la salud de los pulmones, de las vías respiratorias. Las tos nocturnas, vamos a analizar las causas. En realidad hay una variedad de trastornos que causan que haya la presencia de tos nocturna. A veces ya durante mucho tiempo, semanas, meses. Y la persona, pues, sigue teniendo su tos nocturna. Ya se fastidió, ya se aburrió, ya. No la desea más y tiene razón, ¿no? Atendiendo las causas, pues, vamos a desactivar este mecanismo biológico de protección que, a la larga, pues, ya está causando alteraciones difíciles de soportar, de tolerar. Bien, a veces las causas son afecciones temporales, ¿no? Que desaparecen después de una o dos semanas. En otros casos, la causa de una tos nocturna puede ser, pues, más prolongada. Va a tardar más en resolverse. Veamos qué afecciones son causas comunes de la tos nocturna. Las alergias, ¿no? Asma. Enfisema. Bronquitis crónica también. Enfermedad pulmonar crónica. Un resfriado común, una gripe. Son afecciones que están causando que las personas tengan tos nocturna. A veces ya se resolvió, ya el tipo de padecimiento ya se alejó, pero, sin embargo, seguimos con la tos. Quiere decir que aún no se ha resuelto completamente, de forma definitiva. Sigue la secuela. Entonces, la gravedad de la tos nocturna va a depender de la causa. Por ejemplo, la tos nocturna, debido a un resfriado común, usualmente va a desaparecer en una o dos semanas. Si la causa es una enfermedad pulmonar crónica, bueno, va a ser más difícil aliviarla. Va a llevar más tiempo su resolución. Bien, también hay personas que tienen alergias, asma, enfermedad crónica. Pero se puede controlar la afección. Se puede mejorar el pronóstico. Utilizando nuestros recursos, la hermolargia. Hay que ver los síntomas, ¿no? Porque son los que primero avisan los síntomas. Es importante tomarlos en consideración, ¿no? A veces aparece una fiebre que va a más de 38 grados centígrados o celsius. Sí hay fiebre. La tos ya duró más de una semana. A veces tanto está uno tosiendo que llega a toser con sangre. Hay similancia, ¿no? Esos chiflidos, esos silbidos que se están emitiendo desde el pecho. Al mismo tiempo que el pecho, pues, duele. La persona tiene dificultad para respirar. Hay que atender entonces. Eso es cuando una persona tiene alergias o tiene asma o tiene una enfermedad crónica. Sí, también tenemos que participar, ¿no? Podemos hacer nuestra fórmula, claro. Pero algunas cosas también habrá que atenderlas. Que son las que están causando. Que la persona tenga tos nocturna. Hay algunas recomendaciones, vamos a recordarlas. El aire seco puede empeorar la tos. El aire seco lo vamos a encontrar en el aire acondicionado. En los ventiladores en el verano. En los sistemas de calefacción de invierno, pues, sí secan el ambiente. Hay que buscar usar un humidificador en la noche. Sí, son algunos dispositivos que en lugar de agua le podemos agregar nuestro té, nuestro tratamiento. Lo tomamos, pero aparte podemos respirarlo para que sea efectivo el tratamiento también. También, sí, abreviemos el tiempo en ese sentido, utilizando también un humidificador. Que igual puede ser, si no se cuenta con el dispositivo. Ahí se llama un humidificador. Si no se cuenta con él, bueno, pues, se pone una parrillita, un poco de té. Ahí en la habitación, teniendo mucho cuidado de no accidentarse, claro. Y entonces igual se vaporiza de esa manera. Se pone en el recipiente y se pone en la parrillita. No hay que meter braceros. Puede ser contraproducente. De esta manera, humidificamos el ambiente, que no esté tan seco el aire. Y, pues, estamos así mismo respirando los vapores de nuestro compuesto, de nuestra mezcla de plantas. Sí, es muy grato. Además, brindan muy buen olor. Muy salutífero. Sí, hay que tener cuidado de que no sea demasiada humedad. Se utiliza un, cuando ya va mucho tiempo, ¿no? Cuando es pocos días, no pasa nada. Igual. Se le entira la habitación. Pero para personas que tienen padecimientos crónicos, que van a tardar un poco más, hay que estar verificando el nivel de humedad en la habitación. Hay unos aparatitos que le llaman higrómetros. Ahí se consiguen en las tiendas de ferretería. La humedad que debe de mantenerse aproximadamente es del 50% en una habitación. Ya se puede dejar más tiempo. Ahí está uno dando cuenta. Como un relojito, ¿no? Ahí está viendo uno. ¿En qué número vas? Bueno, al 50% y que no pase. Hay que reducir también, pasemos a otro punto, que hay que considerar. Hay que reducir los alérgenos. Las alergias ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona exageradamente a una sustancia o material, que para otros es inofensiva, pero para nosotros, pues, nos va a causar estornudos, congestión y también la tos. Puede ser común. Los activadores de la alergia común, pues, incluyen el moho, ese moho que hay en las paredes, ¿no? Donde hay mucho humedad. La caspa de las mascotas, ese polvillo que desprenden cuando... Sí, cuando andan jugando, cuando andan caminando, brincando. Soltan un polvillo que no percibimos, pero se activa la alergia. El polvito también. Hay que utilizar una aspiradora, ahí en la habitación. Cada semana hay que pasar la aspiradora para eliminar el polvo. Sí, cuando la persona está ahí recluida, es bueno que se considere pasar la aspiradora. Retirar los objetos que atraen polvo de la habitación, como revistas, libros, adornos, cosas que ni se usan, las cortinas, también la alfombra, las telas, bueno, que a veces están de más, que no nos damos cuenta, pero para estos casos sí hay que retirarlos porque activan la alergia. La ropa de cama se debe lavar en agua caliente, por lo menos una vez por semana. Y bueno, está bien tomar una ducha antes de ir a la cama, porque a veces pues acarreamos alérgenos exteriores en el cabello, en la barba, en el cuerpo, en la piel. Entonces hay que darse una ducha antes de ir a la cama para quitar los alérgenos, si no, tos nocturna. También es importante, y a veces no lo consideramos, atender la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sí, el reflujo, lo que se nos regresa, los alimentos, la digestión que retorna. Bueno, es un trastorno digestivo que hace que algunos de los contenidos del estómago regresen al esófago. Pueden causar irritación en la garganta, pueden ocasionar la tos, especialmente claro, durante la noche. Entonces hay que evitar los alimentos que causan la acidez estomacal, hay que atenderla. También en la fórmula podemos atender utilizando plantas alcalinizantes y que resuelvan desde luego ese reflujo gastroesofágico, esa inflamación que tenemos en el tubo digestivo, para que pues ya no se tenga esa tos nocturna que a veces tiene que ver con el sistema digestivo. Se puede tomar té con miel, nuestro té, nuestro preparado. Un té caliente con miel puede atender muy bien su garganta, reducir la irritación, y afloja la mucosidad, la podemos desprender. Muy bueno, pero miel natural orgánica, no miel de esas que pues no sabemos su origen, definitivamente así les llaman, pero no son miel de abeja, va a ser miel de abeja. Porque ya cuando no le ponen de abeja, pues hay que dudarlo, sabrá Dios de qué será. A veces no me hacen la textura de miel, pero no es miel de abeja. Bueno, también cuando estemos acostados, hay que elevar la cabeza. Porque la tos suele empeorar durante la noche. Si la persona se encuentra acostada en la cama, horizontal, y la mucosidad, la flema, se acumula en el fondo de la garganta y puede causarle tos. mejor dormir con la cabeza elevada. Así se puede disminuir el goteo post-nasal. Los síntomas también de este padecimiento, ¿no? Reflujo gastroesofágico, porque sí causan tos durante la noche. Cuando la persona eleva su cabeza en la cama, pues se quitan muchas molestias, pero esto no quiere decir que no deba de tomar su tratamiento, es entre tanto haciendo efecto. Hay que elevar la cabeza en la cama con unas almohadas. A veces se consiguen almohadones de apoyo para la espalda. Y sí, hay que cambiar de postura que asumimos para dormir. Puede permitir que la mucosidad fluya sin causar tos, pero bueno, esto es con lo que tenemos que ir avanzándole en lo que respecta a nosotros mismos y los hábitos que vamos a implementar para que vayamos atendiendo esa tos nocturna. También se pueden hacer gárgadas con espuma de mar, así le llaman, espuma de mar. Utilizan mucho los chefs, los que se dedican a la alta cocina, ¿no? Utilizan espuma de mar, sí, con agua tibia, sí, también en algunas herboristerías, claro, está a la venta, pueden conseguirlo. Agua con sal puede aliviar el dolor o la irritación de la garganta, puede ayudar a eliminar la mucosidad del fondo de la garganta, reduce la tos, se mezcla, digamos, una cucharadita de sal más o menos en seis onzas de agua tibia para hacer gárgaras, una cucharadita de sal es suficiente para seis onzas de agua tibia, se hacen gárgaras unas cuantas veces antes de ir a dormir, el agua salada debería escupirse después de hacer gárgaras, o sea, no se debe de tragar, es para hacer gárgaras nada más, y ya, listos para ir a descansar, a dormir, sin tener esa tos tan, bueno, espantosa a veces, hay gente que no puede dormir, amanece con dolor de pecho, dolor de estómago, sí, bastante maltratados, se puede cronificar esa tos, o sea, ya no solamente un tiempo le va a dar, sino que ya de día y de noche y a todo momento va a tener algunos síntomas, como por ejemplo, goteo con gestión nasal, es una sensación de líquido que baja por la parte posterior de la garganta, ese esgoteo post nasal, o sea, está escurriendo algo desagradable, ¿no? La persona carraspea con frecuencia, ¿no? Tiene como basurita con varita en la garganta y aparte le duele, se encuentra como aclarando la garganta, carraspeando, llega a padecer ronquera, a veces se escuchan sibilancias o dificultad, no puede respirar la persona bien y luego a veces estomacal o ese saborcito agrio en la boca desagradable, ¿no? En algunos casos que aunque son raros, no tanto como quisiéramos, aparece la tantemida tos con sangre, sino estamos atendiendo esta situación de resolver que no exista más que se desactive la tos nocturna. Bien, vamos al corte y regresamos. bien, estamos platicando entonces de la tos nocturna. Sí, puede impedir tener un sueño profundo, un sueño reparador, sí lo impide. Cualquier problema de salud que provoque tos durante el día, también puede provocarla durante la noche. Por ejemplo, el resfriado común puede provocar una gran variedad de síntomas, entre los cuales se incluyen la tos que permanecen en el día, ¿no? Y la noche también, hasta que la infección se resuelve. Es importante entonces buscar una planta que nos resuelva lo de la infección, ¿no? O sea, presencia de gérmenes patógenos. Una planta estupenda que nos va a resolver la infección se llama caprifolio. Sí, se utiliza para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Fundamentalmente su riqueza, ¿no? Sus sustancias, sus activos ya identificados, carbacrol, geraniol, también ácido clorogénico. Sí, si buscamos qué es lo que va a acabar con los gérmenes que de pronto tenemos en las vías respiratorias, pues el caprifolio. Sabemos el por qué. Tenemos la explicación científica. Sí, tiene propiedades antisépticas por la presencia de estos activos. Incluso el carbacrol y la luteolina son para atender la tos. Esa tos de frialdad, esa tos nocturna, esa tos que no deja en paz. Tenemos mucha inflamación si es el componente adecuado el caprifolio para realizar una buena fórmula, fórmula que atienda a varias cosas a la vez, porque ya sabemos, ¿no? si es multifactorial, pues vamos a buscar diferentes activos, diferentes acciones terapéuticas para resolver exactamente por lo que es complicado muchas de las ocasiones, ¿verdad? porque no se trata de quitar la tos y ya, o sea, no utilizar una planta que suspenda este mecánico movimiento de expulsar, de hacer la lucha por expulsar la flema, expulsar los microbios, expulsar todo aquello que está ya a veces añejo, ¿no? No, hay que sacarlo primero para que por sí misma la tos se desactive ya no es necesaria que nuestro cuerpo nos está defendiendo pues con tos y decimos qué molesto, qué incómodo, qué barbaridad, quisiera que ya no toser, pero no es adecuado el deseo, lo que debemos nosotros de desear es que todo lo que está ocasionando que se active la tos pues ya sea sacado del cuerpo, ¿no? Los gérmenes principalmente. Muchas veces pues la persona ya tiene mucho daño en las vías respiratorias, en los pulmones, en los bronquios. Hay que buscar regenerar y para eso tenemos que utilizar plantas que tengan ese tipo de acción terapéutica tan benéfica, tan necesaria, porque a veces hay, por ejemplo, EPOC, pues ya hay mucho daño pulmonar, hay mucho daño en los alveolos. sin embargo, las plantas siempre van a ser mejoras increíbles en el diagnóstico, en el pronóstico también, por supuesto, porque vamos a utilizar pues acciones interesantes, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar plantas espectorantes, ¿no? sí, permite fluidificar esa flema espesa, esa flema añeja, que maloliente también, cuando no se expulsa con oportunidad se queda ahí atrincada, más adelante el aliento es fétido, ¿no? de la persona. Tenemos que atender los pulmones fortaleciéndolos, utilizados plantas pectorales, es la acción terapéutica para este propósito. Plantas pectorales, plantas antisépticas, ya lo mencionamos, es para que eliminen los gérmenes, ¿sí? para desactivarlos, para matarlos, para erradicarlos de nuestras vías respiratorias. Tenemos que utilizar también plantas antihistamínicas, pues para que no sea tan violenta la inflamación, hinchazón, ¿verdad? por la presencia de algunos alérgenos, que sea más tenue, pero que exista todavía, pero ya estamos atendiendo como un todo, así debe de ser nuestro organismo, no por partes, de una vez, buscamos en qué sistemas actuar y lo resolvemos, porque también aquí, en este caso, está el sistema digestivo, ¿no? ya vimos que también el reflujo ocasiona que haya tos nocturna, tos fuerte, ¿no? ¿sí? La enfermedad de reflujo gastroesofágico o es conocida simplemente como reflujo, ¿no? Está asociada con la digestión. El reflujo ocurre cuando los ácidos del estómago ascienden al estómago. Si es severo, irrita la narinje, la parte final de la garganta. También la zona superior del sistema respiratorio, lo que provoca entonces el reflejo de la tos. Cuando estamos tumbados, se estimula el reflujo porque el estómago y la boca están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, las personas con reflujo pueden toser más por la noche, por eso hay que enderezar, ¿no? Un poco la almohada, ¿no? La cabeza se va a estar más arriba. A veces, cuando la persona no está acostumbrada a colocar algo para que levante su tronco, pues lo que se hace es calzar la cama, ¿no? Se le ponen ahí unos 10, 15 centímetros más alto y ya, no hay problema. Mientras se está atendiendo, porque no vamos a quedarnos así, ¿verdad? Hay que atenderlo utilizando caprifolio y otras plantas más ahí añadidas, ¿no? Para que coadyuven, para que potencialicen el efecto que va a tener ahora sí esta mezcla que está muy específica y que entonces ya se denomina pues fórmula magistral, fórmula muy especial para un propósito. Está con nosotros y nueve, pues que nos platique más acerca del caprifolio. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Lo hacemos con muchísimo gusto maestro Rodrigo y sí, el caprifolio es una planta de entrada de flores muy hermosas, perfume que deleita, que agrada mucho y siempre cuando estamos aprendiendo herbolaria vamos iniciando. Lo primero que se nos dice es que una planta aromática, una planta con perfume, es una planta que atiende vías respiratorias precisamente por el aceite, el aceite esencial, ese aroma que penetra por la nariz que va hacia nuestros pulmones pues atiende precisamente esa salud de las vías respiratorias, así es el caprifolio, una planta también de rápido crecimiento, eso denota una increíble vitalidad, mucha fuerza, mucho vigor, abundancia, riqueza de nutrientes y mucha energía vital. Todo eso podemos obtener nosotros, aprovecharlo al tomar caprifolio. Cuando una persona, por ejemplo, está cursando un cuadro de enfermedad respiratoria, cual fuera, encuentra muy difícil el descansar, ¿verdad? No puede dormir, hay dolor de cabeza, flujo nasal, cuerpo cortado, ataques de tos, son los síntomas que no nos permiten dormir o descansar porque es lo que uno desea y necesita también para recuperarse, descansar bien, entonces tenemos que atenuar esos síntomas y al mismo tiempo atacar la causa de la enfermedad, no solamente retirar el dolor, también atender la raíz del problema, eliminar los microorganismos patógenos, la infección, permitir el flujo del moco que se encuentra estancado, quitar el dolor, la tos, todas las molestias y lo vamos a lograr tomando caprifolio que es una planta analgésica, es una planta antitucígena contra la tos, es sedante, antiinflamatoria, antibacterial y antiviral. Si nos damos cuenta tiene todas las acciones terapéuticas que necesitamos para dar solución a ese problema de vías respiratorias y principalmente ahora sí poder descansar, poder recuperarnos, pero ya sin esas noches de tormento, de sufrimiento, de preocupación, descansar y recuperarnos con tranquilidad, con bienestar. Entonces, presenta una infección de garganta, catarro común, una alergia, es una frialdad también, la boca seca, saliva muy espesa, sinusitis, no puede respirar usted bien, todas esas afecciones pueden atenderse con caprifolio. Además, tiene también acciones terapéuticas para otros sistemas, por ejemplo, el caprifolio ya se utilizaba para el cuidado de la piel, cuando uno presenta un acné muy avanzado, la piel muy grasosa, mucha bacteria, provocando, pues sí, la piel inflamada, la piel irritada, una dermatitis idiopática, también lo podemos utilizar en lesiones, raspones, inflamación de la piel, quizá por el uso de la ropa muy ajustada, también contra psoriasis, enfermedades que se consideran autoinmunes, bueno, se hace un tratamiento con caprifolio para limpiar, regenerar la piel, evitar infecciones en la misma y así cuidar mucho su elasticidad, su lozanía, verdad, gozar de una piel hermosa que ya no esté inflamada o ya no tenga esas afecciones de acné, granitos, ronchas, hágase baños, hágase lavados con caprifolio, una excelente planta para el cuidado de la piel, puede tomar y aparte lavar la zona afectada, va a ver usted mucho el cambio, la piel mejora bastante, ahora, tomado también vamos a tener esa actividad relajante, nerviosa, la persona, sí, muy ansiosa, mucho estrés, muchos nervios, incluso, ella se siente temblorosa, le pregunta al compañero, oye, me ves que estoy temblando porque siento el cuerpo, sí, que está temblando demasiado, a veces se cae el cabello, se muerden las uñas, hay síndrome de pies inquietos, las manos sudorosas, esa persona que sufre de mucho estrés, mucha ansiedad, que incluso ya presenta dolor de la nuca, de la espalda superior, de lo tensa que está, como un boxeador, verdad, aprieta la mandíbula, aprieta los puños, todo el cuerpo está muy apretado, la persona empieza a tener dolor, entonces, para esas personas con nerviosismo, con estrés, que incluso no pueden dormir, sufren ya de insomnio, amanecen con dolor de la mandíbula, de tanto que rechinaron los dientes por la noche, también puede tomar caprifolio, entonces recuerde, para la piel, para los nervios y para las vías respiratorias, una maravilla, la planta que estamos hablando el día de hoy, caprifolio maestro. Vamos al cuarto, regresamos. Y claro, nosotros cuando elaboramos nuestra fórmula del día, nuestra fórmula general, la colocamos en una página para que ahí esté disponible para usted, si la llega a necesitar, junto con otras más fórmulas, ahí está, a la mano. La página se la doy para que usted la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede reenviar desde nuestra página, puede reenviar a un amigo alguna fórmula si es que usted considera que la necesita, o bien puede usted adquirir para usted y para los suyos, sus cercanos, las fórmulas, directamente en la tienda en línea y puede adquirirlas para que se las manden directamente hasta las puertas de su domicilio o de la persona a la que le va a mandar una fórmula, puede ser en cualquier parte del país, conviene porque el flete, el envío no cuesta, es gratis. Entonces ahí podemos nosotros aprovechar para mandar fórmulas a los parientes cercanos para que, bueno, dentro del país me refiero, pues para que de esta manera recuperen su salud. A veces nos mortifica, están lejos, así podemos nosotros apobrochar el sistema. Les recuerdo que también pueden comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter es con arroba la voz que un bajo del ángel, arroba la voz que un bajo del ángel. Para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y bueno, les recuerdo que este programa tenemos repetición en la noche, a las nueve de la noche a través de internet, les doy la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Pienso en los teléfonos para ¿no? Es la página para que usted escuche la repetición del programa en la noche a las nueve. Ahora sí, vamos a proporcionar los datos de nuestros patrocinadores. Centro de asesoría volaria en Puente del Barado, Ciudad de México. Bueno, ahora es Avenida México Tenochtitlán, antes Puente del Barado. En el número 42, segundo piso, despacho 204. Número 42, segundo piso, despacho 204, Correa Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. Dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Los teléfonos anotamos 55-57-03-09-43. 55-57-03-09-43. Línea de ayuda del volaria. Es decir, si usted no puede salir de casa, no se preocupe, puede hablar vía telefónica y solicitar sus fórmulas cervales directamente al teléfono que le voy a indicar. Anotamos 55-57-03-09-43. 64-59-50. 55-57-64-59-50. Bien, en Tlalnepantla, centro de asesoría herbolaria. En Tlalnepantla, calle Zahuatlán, número 224, primer piso. En Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Horrera. Anotamos el teléfono para más informes. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Allá en Tlalnepantla, única sucursal. en Cuautitlán, de Romero Rubio. En Mariano Escobedo, número 209, Colonial Huerto, a espaldas de la catedral, a cuatro cuadras de Trenso Urbano, estación Cuautitlán. Este es allá en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México. Le doy el teléfono, anotamos. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. No se lo olviden, en Cuautitlán, de Romero Rubio. Bien, momento de hacer ya nuestra formulación, utilizando nuestra planta eje del día de hoy, Caprifolio. Ya dimos sus propiedades, tiene muchas. Se dio lo más importante, tiene muchas propiedades, está muy avanzada en investigación. Esta planta se revalida los conocimientos históricos a los científicos. Bueno, la fórmula es para tos nocturna, sabemos que es una tos forzada durante la noche, muy postrante, a veces llega la fiebre, estornudos, congestión, y tos, bueno, son muy comunes, este tipo de síntomas. Esa tos que dura más de una semana, a veces puede toser con sangre, parece, de tanto que está uno ahí tosiendo, se va desgarrando la garganta, así decimos, se va inflamando, a tal grado que a veces sangre. Hay sibilancias como silbidos, dolor de pecho, dificultad para respirar, la garganta está muy irritada. Eso puede impedir tener un sueño profundo y reparador. Se presenta goteo con gestión nasal, carraspeo frecuente de la garganta y dolor mismo de la garganta, ronquera, una sensación de líquido que baja por la parte posterior de la garganta, lo que llamamos goteo post-nasal, también ronquera. Bueno, ya lo dijimos, lo de ronquera entonces también. Bien, pues vamos a hacer la fórmula, vamos anotando nuestra fórmula, empezamos con las plantas, orégano, níspero, eucalipto, toronjiles, caprifolio, manso, nuevamente orégano, níspero, eucalipto, toronjiles, caprifolio, manso, sí, raíz del manso, bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora, suplementos son los siguientes, anotamos, flor cónica con serina, propóleo, violeta de castilla, té verde estandarizado, menciono otra vez, flor cónica con serina, propóleo, violeta de castilla, té verde estandarizado. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, suplemento del día, fortalecer el sistema respiratorio, el sistema digestivo, pero también el sistema inmune, que sí, hay que tenerlo siempre, pero bien, listo, ¿no?, para defendernos. El elixir es el que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Su clave es 18-25, clave 18-25, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, entonces, dos veces al día. Un vasito dosificador al levantarse, otro más, otro vasito dosificador antes de acostarse, diariamente. Así de esta forma, pues la fórmula ya está completa. Vamos a corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a grabar sus fórmulas, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy Rita Rosales Cortés de Irapuato. Bien, a tus órdenes, adelante, te escucho. Tengo 61 años, mido unos 55, esos 54 kilos. Sí. Soy una cejita de Pandora, esta sería mi segunda fórmula que ustedes me proporcionan. Sin problema, te la hacemos. Sí, gracias. Tengo desgaste en las rodillas, ¿qué tienes en tus rodillas? Me desgaste del cartílago. Desgaste del cartílago, sí. Sí, se me traban y me suena para poderla desgaste porque me quedan trabadas. Dolor en los glúteos para estar sentada. Tengo los calones pero ásperos, ásperos y ya me los he curado mucho pero no se me quitan. Sí. Tengo se me adormecen los dedos de las manos y de los pies, tengo calambre y problemas de nervios diáticos, gases intestinales, la pulencia intolerancia a la lactosa, soy alérgica casi a todos los alimentos, yo llevo una dieta muy estricta, muy reducida. Sí. Poca carne, nada de leche, frutas, verduras y muy poquitas cosas puedo comer. Bueno. Tengo arrugas, muchas arrugas en la cara y los brazos también se ven como arrugados como si tuviera 80 años, como si estuvieran deshidratados y como pérdida de la masa muscular porque soy de brazos gruesos pero yo ya me volveo medio flaco. Sí. Hace seis, ocho años tuve un infarto en el nervio óptico del ojo izquierdo, tengo un punto ciego y pérdida de la periferia ahí me dieron ustedes un tratamiento mejoró mucho pero ahora últimamente he notado que que tengo las cosas en frente pero no las veo y la dolencia en la frente con ese dolor que que hace que la luz me lastime mucho en la vista. Sí. Veo como arañitas en la vista y arriba de los párpados tengo unas manchas blancas que se me hacen de grasa me las operan pero se me vuelven a hacer. ¿En dónde tienes esas bolitas de grasa? Sí, tengo esas bolitas de grasa desde hace como unos unos dieciocho años. ¿En dónde aparecen? En los párpados en la parte de arriba. Sí. ¿Qué más? En ambos ojos. Tengo ansiedad insomnio y no tomo la pastilla para dormir no duermo me la puedo pasar toda la noche tengo como neuropatía aquí la cabeza me da como si fuera una neuropatía que padecen los diabéticos me he golpeado mucho la cabeza y me duele a veces la nuca y tengo mucha mucha comezón en el cuerpo y en la altura de los homoclatos del lado izquierdo sobre todo que esta comezón de ansiedad me sale por el el pezón del 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 izquierdo y es medio molesto se va y se viene tengo muchas manchas hechas en las manos las uñas de los pies son así como gruesas y muchos padrastros en las uñas de las manos igual de los pies sí y este tengo pesadillas muchas pesadillas horrendas sueño con muertos hablo con muertos los escucho recuerdo lo que me dicen me despierto y sigo con el sueño y en las mañanas este amanezco con mucha flema en la garganta una flema amarillenta pegajosa me lavo todos los días la garganta todos los días me la lavo para sacar por esa flema y pues no sé qué es todo bueno pues entonces hacemos el tratamiento para que no te mortifiques mira es lo siguiente utilizamos té chinanteco cacawananche semilla algas garneri hojas de durazno rojo también utilizamos también álamo negro y necesitamos una más que es bardana mexicana ya tenemos la fórmula completa entonces té chinanteco cacawananche semilla algas garneri hojas de durazno rojo álamo negro bardana mexicana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos vamos viendo utilizamos seofrasia trebol amarillo también té rojo lo agregamos y utilizamos también aceite de pescado fue lo siguiente eufrasia trebol amarillo té rojo aceite de pescado una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días mira yo soy hortensia carvajal discúlpeme soy hortensia de la señora tere lobera es de quien le voy a pedir la fórmula que edad tiene ella ella tiene 80 años 80 años si mide su peso pesa 48 kilos y mide 48 kilos mide unos 54 metros si que le sucede mide ella tiene dolor en las rodillas muy fuerte de hecho tiene mucho desgaste de cartílago si hace tiempo se le reventó la vena la tenía muy muy inflamada porque tiene varices si y apenas hace un día se cayó se pegó precisamente de ese lado de las rodillas le ganó el peso porque ya no tiene fuerza le falta fuerza en la cabeza en el hombro en la cadera en la pantorrilla todo se amorató muchísimo si ahorita con el frío le da muchísimo dolor en las venas dice que la siente como una liga que se le estira desde la planta del pie a la parte de la rodilla si este tiene ella tiene alimentos muy limitados porque todo le todo le cae mal le cae mal le cae pesado la verdura que come le o sea quiere quiere comer cualquier alimento lácteos yogur o queso no puede no puede todo le cae mal le causa rápido tiene que ir al baño también por las noches se levanta mucho a orinar y orina muy poquito pero se tiene que pasar ahí un buen rato sentada porque no no termina de orinar toda la noche está levantándose cada hora cada dos horas sus venas las tiene muy inflamadas y dolor por lo de la caída del cuerpo si bueno hagamos la fórmula entonces por favor con gusto utilizamos hierba del perro calaguate palo de margarita también barayma matarique común tianguis bolsa del pastor bien fue lo siguiente hierba del perro calaguate palo de margarita barayma matarique común tianguis bolsa del pastor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que lo tomes después de cada alimento después de cada alimento suplementos ahora utilizamos aceite de hígado de bacalao utilizamos también valeriana amarilla utilizamos aceite de nopal también vamos a utilizar manungay con inositol menciona otra vez aceite de hígado de bacalao valeriana amarilla aceite de nopal manungay con inositol estas cápsulas pues dura de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de cómo atender pues una tos nocturna no si ya explicamos que no es suficiente no estar tomando ahí antitusígenos no o sea que dice la gente que se me quite la tos pero no pues perdemos una gran ayuda no porque la tos se encarga de que se desaloje lo incorrecto lo dañino que pueden ser que pueden ser gérmenes por eso es importante que se cubra uno la boca porque si no los gérmenes se esparcen por todas partes pueden ser gérmenes pero a veces necesitamos fluidificar no la flema el moco que está ahí atrincado porque si no después nos obstruye no deja respirar bien muy incómodo y pues ahí se alojan más bacterias por lo tanto es mejor ir desalojando y fluidificando y utilizamos entonces esta planta caprifolio que se encarga muy bien de eliminar la infección es una planta pectoral que ayuda mucho para que no duele el pecho porque duele bastante y también ayuda al sistema digestivo para que no haya reflujo no haya inflamación irritación en la mucosa intestinal vamos obteniendo muchas ventajas de una planta que es realmente muy efectiva muy estudiada caprifolio se llama bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía señor Martín muchas gracias por tu participación como siempre es un placer maestro me despido con una frase de Mark Twain es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud